Mensaje de la unidad. ¿De qué es el mensaje? ¿De qué año es? 62. Si usted nota como es que Eva estaba unida con Adán. Ella llegó a ser parte de él. ¿Ha testado usted como dice Dios allá en Génesis 1.27? Que él creó al hombre masculino y femenino. Así los creó. Claro. O sea, el hombre eran dos. No, no, no voy a pensar que era uno y en uno estaban los dos. Es otro entendimiento. Es otro entendimiento. Génesis 1.26. Por eso, Barón y Hombra los creó. Estaban los dos. Claro, era duple, duple, pero... No dentro de uno metido el otro. Ah, eran dos. Separados. Génesis 1.26. Mire, mire, dice que. Escúchame. Creó al hombre masculino y femenino, creo. Ahora, el hombre era nuevamente masculino y femenino cuando era cuestión del espíritu de femenino y masculino. Luego, Dios tomó de su lado una costilla. Ahora, ¿notó usted que el cuerpo que formó Dios, el cuerpo que formó fue un subproducto? Un derivado. Claro. Del cuerpo. De él. Un derivado, pero no el espíritu. No el espíritu. ¿Qué es que profeta tiene que decir como la Biblia? No el espíritu. No el espíritu. El cuerpo fue un derivado de Adán. Un subproducto de Adán. El cuerpo. Pero no el espíritu. ¿Y el espíritu de Eva? No de Dios, hermano. Dios, de Dios vino todo. Y acá dice otro mensaje. Por creación. Y el otro mensaje dice que... Es que tiene que mirar todo el tema de lo que está abarcando. Por eso le digo, el error de nosotros es leer un mensaje y cerrarse ahí y de ahí vamos a sacar toda la verdad. Error. Ese es... Del mismo tema tenemos que leer todos los mensajes. Claro, pero es precioso el... Ah, pero hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque uno suelta eso. ¿Qué pasa si nadie le contradice? Se lo creen. Claro. Y uno siembra algo que no van a poder probarlo. En la Biblia. A ver, espérense. Ese es el 62. Acá en el 58. Allá en el... ¿De qué es tu mensaje allá? ¿Qué párrafo es allá? 19. ¿De qué mesaje es el tuyo, hermano? ¿De 64? Sí, 44. Y aquí en el día salió el párrafo. Mira, dice. El cuerpo de la mujer fue un subproducto. ¿Por cuánto fue después de que la creación ha sido completada? Dios tomó del costado de Adán una costilla y formó a la mujer como un subproducto. Sí. Pero no fue así con el espíritu. El espíritu era parte de Adán. Porque él fue ambamente. Hombre y mujer. Hablando espiritualmente. Masculino y femenino. Eso es lo que era. Hombre y mujer. El hombre es... Cuando Dios creó al hombre, era varón y hembra. Y dos. Por eso es lo que estamos tratando de conversar. Usted dice que no, que el espíritu vino de Dios. Y lo que estamos tratando de verlo en ese plan, pues... Es que lo que usted está presentando es que en Adán estaba metido el hombre y la mujer. No, no, no. Cuando Dios creó al hombre y la mujer, dice el hombre. Cuando habla del hombre, era una pareja. Los dos. Varón y hembra. Los. No dice varón y hembra. Lo creó. No dice lo. Los. Los creó. Él dice uno veintiséis. Sí. No, vamos a ver. Él dice uno veintisiete. Uno. Él dice uno veintiséis. Veintisiete. Sí, veintiséis. Hagamos. No dice varón y hembra lo creó. En otras palabras, ahí tendría razón los homosexuales, ¿no? Claro. Él es varón, pero también es mujer, pues, ¿no? Uno solo. Entonces varón y hembra. No dice varón y hembra lo creó. Entonces, ahí está ahí en el género y hembra lo creó. Veintisiete. A ver si lo veo. Veintisiete. Hagamos, hagamos, hagamos al hombre, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, hagamos al hombre, al hombre. Hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza. Ahí habla de uno. Y señores, los peces del mar, las agaves, los pelos, y creó Dios. Dos siete. Génesis uno veintisiete. Y creó Dios al hombre, a su imagen y semejanza de Dios, los creó. Los. 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 No creó. No, los. Los. Sin ese. Macho y hembra los creó. Los. A ver. Macho y hembra los creó. La imagen de Dios los creó. Acá está los. Sin ese. Los. Sin él y la voz. Nada más. Génesis cinco están ahora y dice los creó. Varón y hembra los creó. Los creó. Dios. Los creó. Los creó. Los creó. Los creó. Varón y hembra los creó. Ya hemos creó. Al leerlo, no es creó. Pero al leerlo más arriba, lo creó. Lo creó. Varón y hembra los creó. Entonces, pues ahí es. Miren, estamos en el 27. Entonces Dios creó al hombre con dos espíritus, femenino y masculino. Eso es lo que usted está tratando de decir. Y eso es perversión. Hermano, pero estoy preguntando, no estoy enseñando. Estoy preguntando. No, por eso yo le estoy diciendo. Hay que mirar bien. No es que estoy enseñando. Estamos en conversa. Estamos. ¿Me entiendes? En el compartido de conversa. No es para la edificación. No es para. No, no. Estamos en compañerismo. ¿Me entiendes? Sí, sí. Nosotros para ayudarnos, pues. Por eso digo. Pero, pero, ¿por qué no mejor tomar una decisión más fuerte? ¿Con cuál? De para cada tema, no solo cerrarse en un mensaje. En muchos. Es que en el compañerismo, es decir, pues. Él leyó el mensaje. Él está conectándose. Bueno. Él está conectando. Y que el mensaje ya ha salido del sol. ¿Para con ese? ¿Para con ese? ¿Con un tema? No, no es cierto. Mira, aquí ya se mostró con un mensaje en el mismo tema. ¿Hay otro más? Dice aquí en el día salido del sol, párrafo 79, dice. Dice, a ver. Dios lo tomó de él porque él tenía espíritu masculino y espíritu femenino. Dios separó el espíritu femenino y lo colocó en Eva. Y así siguió siendo parte del espíritu. Sí, ve el macumación lo que dice ahí. ¿Qué dice ahí? Repite otra vez. Es que ya entendemos eso. Dios lo tomó de él porque él tenía espíritu. No estamos hablando de una persona. Estamos hablando de dos personas. Que son una unidad correcta. Pero.